Bueno, yo traté de manejar, mejor dicho, el debate de una manera propositiva, de una manera propositiva, dándole precisamente una propuesta y una respuesta a la gente de Cajeme, que tanto ha anhelado y que tanto ha reclamado el problema de las tarifas justas y he prácticamente dicho esta noche que voy a, el día de mañana, públicamente voy a materializar una propuesta, una propuesta donde se pueda rebajar hasta el 50% en el recibo de la tarifa del servicio de agua. Y yo que en ese tema fue en el que estuvimos trabajando casi todo el debate, me mantuve y me mantuve como una persona propositiva, como una persona que tiene experiencia y obviamente quiero ocupar esa experiencia para dar los mejores resultados. Todo el tiempo lo he dicho que no podemos perder el tiempo, son dos años que no es únicamente lo que le queda en esta legislatura y el Tocho Méndez será una persona que los va a ocupar y los va a trabajar intensamente, intensamente y se ha ofrecido a ser uno de los mejores gestores de la sociedad. Porque yo todo el tiempo lo he dicho, que cuando un político deja de lado a la gente y deja los reclamos sociales, hasta ahí queda su carrera política. El Tocho Méndez quiere continuar con su carrera política, el compromiso es continuar trabajando con la gente y es por eso que le he pedido a la gente que salga este 7 de julio, vote y no la piense mucho. La experiencia la tenemos. Soy un hombre de palabra, de mucho compromiso y de mucho trabajo. Pónganme a chambear, es lo único que yo le pido a la gente. ¿Qué planos seguro de haber? Mira, es relativo, no me gustan los... aquí esto es de color, ni blanco ni negro, esto es de color. Y el color lo tiene la gente, el pulso lo tiene la gente. Yo creo que traté un tema muy sensible y yo creo que mañana la opinión de la gente es la que vamos a ver. ¿Se sintió atacado por los demás? Pues la verdad que me esperaba más ataque. Estuvo un ataque muy light, un ataque que pues ya no lo esperábamos. Pero la verdad que no me siento ni aludido, ni me siento una persona ofendida. Al contrario, me siento muy fortalecido, porque reconocen en el Tocho Méndez que hay trabajo. ¿Qué opinión le merece? Bueno, yo creo que es muy lamentable para ellos, para su partido, de que la gente no tuvo la oportunidad de conocer las propuestas, de saber cómo piensan las señoras. La verdad que Tocho Méndez sí tuvo la cara para enfrentarse con la sociedad y yo creo que yo soy una de las personas que defiendo mi proyecto y más sin embargo, qué lamentable que la señora no haya dado la cara. Así que he llegado a México porque creo que es hora de ir.